Música Música El es el más grande del cuarteto, el ídolo de todo. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece, se lo merece. Se lo merece, se lo merece. Y lo que sea eterno, para siempre. Para el más grande, Jiménez, lo mejor del coquín rock. Jiménez. La verdad es que yo aproveché a venir a verlo por primera vez. Por primera vez que lo vemos en vivo. En una edición histórica para el Cosquín Rock y también histórico para el propio Mona Jiménez, terminó sin dos días a pura música aquí en Santa María de Purilla. Con la Mona Jiménez despidiéndose de esta edición, Cosquín Rock 2022, de esta manera. ¿Lo pasaste bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos a Córdoba, a toda la gente de Córdoba, a las radios, a la gente que promociona este festival, que es muy importante para nosotros. Viva la música, viva el rock and roll y viva toda la gente que está detrás de esa pantalla. En estos dos años de pandemia, es vuelto y es vuelto con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ganas de cantar. Y el amor de la gente que me tiene tantas ondas. Un beso para la gente que gana el 12, un beso.